Que no se acabe la raza de a caballo, hay mucho menos mi deporte querido La charrería en la sangre yo la traigo, pues la practico con gusto desde niño Hoy muy contento canto felicitando, al compa Alfredo Alanice su apellido La Mirandilla es el canal 34, ahí se refleja mi México querido Que vive el hombre que porta el traje charro, y en su caballo lienzo se ha recorrido Laura Primera el desfile encabezando, hermosa reina en su tornillo va montando Con mucho orgullo siempre representando, a la belleza de la mujer a caballo Y un saludo para estos grandes charrazos Arsenio Leal, Carlos Mauren, Alejandro Mura, Ricardo Aydar, Alejandro Flores, Napoleón Lara, Héctor Guevara, Jaime Castruita, Don Javier García Sánchez y Don Braulio González A rapazornio lo vemos ya calando, en su piolín mira que surcos va dejando Al buen nervilo con su soga pialando, con Juan Soltero y el toronco acompañado Mira no hay chaves, novillos derribando, pura redonda con ese fuerte caballo Con un catorce le contestó Alejandro, Quique Canales gran charrazo va cerrando La locibe, la jinete muy jugado, en los cajones ya su todo preparado Se abrió la puerta, miren que fuertes reparos, cruzó la pierna con el bretal en la mano Ya ni tu accedes la cabeza al asado, y un buen remate en el fiel se ha realizado Pepe Sanperio al toro está estirando, felicidades la ternan concretado Fuertes reparos la yegua le ha aventado, Javier Martínez la pierna le ha cruzado Astro Ramírez, tres manganas cuajando, los estirones han sido cuadrileando Toño Gutiérrez en manganas a caballo, buenos remates la yegua derribaron Guillermo Sánchez es el famoso aplauso, hermoso paso la yegua reparando Yo les recuerdo mis queridos hermanos, que la charrería se ve mejor desde la mirandilla ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Aguascalientes! Máquina 501 La que corrió por sonora, por eso los diarroteros el que no suspira y llora ¡Y un saludo para toda la charrería nacional! ¡Y viva México! Los aplausos en el ruedo, los cuetes tronando y los potros cayendo Las vietas se están floreando, traigan más caballos para me engañar Ya se está tirando el alba que se amarre al busque que se está quemando Y esto es pura suerte charra porque yo he nacido charro de verdad Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Por favor, cuéntenme qué les ha parecido los programas especiales De la excelencia charra 2021, torno a de los campeones Y déjenme les cuento que semifinales se pone mejor porque les traigo los 6 mejores equipos de cuartos de final Pero aparte de eso, también les traigo los caladeros En todas las categorías que se fueron manejando como fue Femenil, Futurity, Amateur, Intermedio y Profesional Así que los invito a que se pongan cómodos y disfrutemos juntos de la excelencia charra Que año con año se ve mejor desde la Mirandilla Mirandillizate La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males Nos da sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo Bendito, bendito, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración Bendito, bendito, te bronces tu corazón No hay como son escarochos cantados con emoción Y con qué gusto les llevaremos a todos ustedes la etapa de semifinal De los 20 años de Circuito Excelencia Charra El Torneo de los Campeones El equipo que se queda en la posición número 6 Son los queretanos de Rancho El Pitallo Al acumular 219 puntos A través de Lisandro Prieto En la cala de caballo Que en el movimiento de punta Desarrolla 17 metros en 3 tiempos Para ser calificado Con 11 puntos por los metros recorridos Previamente se había lagartado al momento de presentar el freno Y como veremos en el rectángulo adyacente Obtiene 2 adicionales del lado derecho 2 del izquierdo 1 de medio derecho Para 32 puntos Con 4 de infracción 28 totales Lisandro De igual manera Fue el mejor coleador de Rancho El Pitallo Al acumular 32 puntos En sus 3 oportunidades Aquí derribando de 12 con 1 de distancia Lo que fue su segunda El poder de los toros Para esta etapa Se siguió incrementando De tal suerte Que Arturo Castillejas No pudo quedarse en los lomos del toro Y restó un punto Por exceder el tiempo de apretalamiento En el jineteo de Yegua Giovanni Ávila Consumó monta para 21 unidades Ya que fue catalogada de 18 Es decir de buena 3 del pretal de Gaza La manera de bajarse Pero siendo infraccionado Con un punto Por no quedar de pie a lapearse Y nos vamos Con quien en esta ocasión Se lleva las glorias Para Rancho El Pitallo Ya que derriba La primera oportunidad De 12 de floreo Con 10 de la base Para 22 puntos Oscar Pérez Lara En su segunda oportunidad Y pese a que fue infraccionado Con 6 unidades Obtuvo 18 De la mangana de Bigotona Y se cubrió de gloria Al lograr meter La tercera oportunidad Que tuvo una base De 14 Con 12 adicionales Al floreo Para 26 puntos Y 2 de tiempo 68 totales Y es de destacar Que en esta ocasión Oscar Pérez Logró la hazaña De meter La tercera oportunidad De las de a caballo Como lo hizo En la etapa De cuartos de final Es decir Se fue De 6-6 No lograron El paso de la muerte A través de Efraín Alvarado Ya que en verdad La yegua Le salió reparadora Como lo tendremos en imagen Hace contacto Con la misma Pero observen El poder El tamaño De la yegua Prácticamente superaba Al caballo manso Espectacular reparo No logra mantenerse En los lomos de ella Y se quedan En 219 puntos Posición Número 6 Y en el casillero Número 5 Tenemos ubicados A los charros De San Martín Del estado de Jalisco Con 268 puntos Pero iniciando Con la mejor cala En la etapa De semifinales Con 39 puntos Tenemos a Javier Martínez Desprendiéndose A máxima velocidad Esperando el momento Propicio En llamar a su caballo En el rectángulo de cala Y aquí lo tenemos Desarrollando punta En 2 tiempos Y recorriendo 19 metros Obviamente Esta espectacular faena Se las tenemos A todos ustedes Con el ángulo Desde la mirandilla 13 adicionales Por metro recorridos 1 más Por ser en 2 tiempos Se había lagartado Al momento de presentar El freno 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo Le pagan 2 del regreso Del medio derecho Pero se va perfecto En el medio izquierdo Con 4 adicionales Para 40 puntos Tan solo 1 de infracción Por despapar 39 unidades La mejor cala Y Fernando La Centella Ramírez Aportando a la causa De Rancho San Martín El primer Pial Calificado De 18 puntos El segundo Lo falló Pero en la tercera oportunidad Repitiendo dosis Apretando la mano Calificando para 18 Y acumulando 36 bonos Y el mejor coleador Fue Ricardo Yañez Quien se cubrió Con 31 unidades Con este título 126 acumulaban Hasta ese momento Y una vez más Otro torazo Que le tocó en suerte A Ramón Ibarria Acumulando únicamente Uno de tiempo La mejor terna En esta ocasión En la etapa de semifinal Costó 69 tantos A través de Paco Cerón En el lazo de cabeza Quien fue calificado De 34 puntos Habían soltado En forma simultánea Y se llevaron 3 adicionales De tiempo ahorrado En la faena Ricardo Yañez Con 15 de floreo Un remate Que fue catalogado Con 3 adicionales Por los jueces De circuito excelencia Uno de la primera oportunidad 3 de soltar En forma simultánea Y 3 de tiempo 35 totales Campeones individuales En las dos faenas Y vámonos Con las manganas a pie Y Paco Cerón Tuvo fortuna En su primera ejecución Siendo infraccionado Con 2 puntos Pero cosechando 23 con 3 de tiempo Para 26 totales Derribando en un segundo jalón Y Ricardo Yañez Con su momangana En la tercera oportunidad De 25 con 3 de tiempo Para 28 puntos Cerrando la hoja De calificación En 268 unidades Buenas para la quinta posición Ya que Zahid Cervantes Lamentablemente No logra consumar El paso de la muerte Y es derribado Por la yegua Y nos vamos Con el equipo Que presentó Una puntuación De 333 puntos Quienes en la etapa De cuartos de final Habían logrado La primera posición Ahora se quedan Con el cuarto lugar El charro de la sonrisa Miguel Ángel Vega No obtuvo adicionales En movimiento de punta Pero es de destacar Que tan solo Con los movimientos En el rectángulo adyacente Se quedó A tan solo Un punto De la mejor cala Del evento Ya que la mejor Obtuvo 28 unidades Y con esta cala Se lleva 27 puntos 4 del derecho 4 del izquierdo 3 del medio derecho 4 del izquierdo Para 31 Con 4 de infracción Los 27 referidos 16 adicionales Reiteramos Sin movimiento de punta Y vámonos Con los piales Donde Juan Pablo Franco Barba Nuevamente Logra emocionar Al público Del cuna De la charrería Al meter La primera oportunidad De 18 Con 2 De madera En el relleno Del fuste Para 20 puntos Y en este Su segundo pial Tirando Ahora con 1 metro De distancia 2 de la madera 1 de la canilla Y 18 de la base Para consumar pial De 20 puntos Perfectamente Juan Pablo Franco Y observen lo que sucede En su tercera oportunidad La reata Sube hasta las verijas Pial calificado De 10 puntos Se queda Con 52 unidades Pero también Destacamos Que en la etapa De cuartos de final Metió sus 3 oportunidades Repitiendo dosis En las semifinales Salvador Franco Barba También se convirtió En el mejor Coleador de la laguna Con 33 puntos Al igual que lo hizo En la etapa De cuartos de final Con redonda En la segunda oportunidad Y esta redonda De 12 con 2 de distancia En lo que fue Su tercera ejecución Lamentablemente Gilberto Guzmán Tampoco logró Mantenerse en los domos Del torazo Que le tocó en suerte Y únicamente agregó Uno de tiempo Rado en la faena La terna Costó 65 puntos Con el lazo de cabeza De Alejandro Franco De 31 Y el pial de redo De Juan Pablo Franco Quien remató por arriba Con dos adicionales La oportunidad 15 de floreo 3 de soltar En forma simultánea Y 3 de tiempo Y de ahí damos un salto Hasta las manganas a pie Donde Juan Pablo Franco Logró consumar Dos oportunidades La primera de ellas Rematando en el sentido De la máscara De 10 con 13 de floreo Cerrando prácticamente No lo mueven las yeguas Al momento de caer 24 unidades Y 24 de la segunda oportunidad Con uno de tiempo Y los 49 referidos 129 En las tres faenas Que participó Juan Pablo Franco Y nos vamos con Alejandro Quien metió mangana De 24 puntos Para 312 Y quien se convierte En campeón individual En la faena De semifinales Con el mejor paso De la muerte Salvador Sáenz Cayéndole a la yegua Con uno de distancia Para 21 totales Firmando la hoja De los charos De la laguna De Durango De la familia Álvarez En 333 puntos Y va de nuevo La dulzura musical De la caña La caña La caña Adivina dónde estoy De la caña De la caña De la caña De la caña Gracias por ver el video Y les presentamos a los 3 mejores equipos de la etapa de semifinal En esta ocasión los 3 regalos de Cancún Quintana Roo Quienes recordemos ya han sido 2 veces campeones de circuito excelencia Y aquí buscaban su pase para obtener la tercera corona Saludando al respetable y vamonos a ver lo que fue la cala de caballo A cargo de Braulio Arredondo González Quien se desprende a máxima velocidad con su estilo característico al montar al momento de punta Recorre 17 metros en dos tiempos el rectángulo de cala Y que detalle es felicitado por una leyenda de la charrería Gabriel Sánchez Sánchez por el espectacular movimiento de punta que ejecutó Braulio Arredondo Y en el rectángulo adyacente obtuvo dos adicionales del derecho, dos del izquierdo, tres del medio derecho, cuatro del izquierdo con tres de infracción para 36 totales Y de ahí nos vamos a lo que fue la presentación del tigre briseño En esta ocasión salió con la pólvora caliente y acertó la primera oportunidad de 18 con dos de madera en el relleno del Fuste Para ser calificado con uno más de canilla para 21 puntos Repitiendo la dosis en lo que fue su segunda oportunidad también de 21 unidades Y cuando estábamos por cubrirlo de gloria con la tercera oportunidad Observen lo que le sucede Remolineando hacia adelante, a cierta pial y chorreando El poder de la yegua del circuito excelencia le revienta la riata y se queda con 42 unidades 78 lograron en el coleadero Donde Juan Manuel Cervantes Oropesa derribó media derecha de 10 puntos y 24 en sus tres oportunidades El coleador más diestro en esta ocasión fue el Sol de Nopala Quien derriba la tercera oportunidad de 12 con uno de distancia para 13 puntos y 32 totales Luis Miguel Basurto Y cerrando brillantemente José Manuel Macías el famoso caturro Con media derecha de 10 con uno y 22 totales Y vámonos a las faenas de ruedo Los impresionantes toros de los 20 años de circuito excelencia Este que se levanta impresionantemente hacia arriba La monta fue calificada de 18 puntos más 5 adicionales de la gaza Como vimos se levantó cuando el toro ha caído reparando Se baja sin ser lazado para ser calificado de 26 bonos Y en la terna Luis Ángel Briseño logra lazo de cabeza de 33 Y como campeón individual en el pial de ruedo con 35 puntos Tenemos al orgullo de Toluca Y nos referimos a Jaime Michel Velázquez Quien acumuló 15 adicionales en el floreo La base de 10, 3 del remate Soltó en forma simultánea que el lazador de cabeza Uno de la primera oportunidad y tres de tiempo Repitiendo la puntuación que hiciera en la etapa de cuartos de final 35 puntos imponente pial de ruedo Y vámonos al jineteo de yegua Donde Guillermo Linares prácticamente había sido desmontado por la yegua Sin embargo con mucha habilidad se rehacen los lomos de la misma Monta calificada de excelente de 22 Con 4 adicionales del pretal de gaza Uno más por la manera de bajarse Con 2 de infracción para 25 puntos Campeón individual Y Jaime Michel acertó la segunda oportunidad de las de a pie Para ser calificado de 25 con 2 de tiempo 27 totales Y la esperanza estaba puesta En el sol de nopal a Luis Miguel Basurto Que falla la primera oportunidad Y los nervios de los seguidores de los regalos estaban a flor de piel Sin embargo le responde con la segunda caballo de 26 Y la tercera de 24 A rematar de bigotona con 2 de tiempo 52 totales El equipo fue infraccionado con 2 puntos De tal suerte que llevaban hasta ese momento 352 Y se jugaban el todo por el todo a través de Gaspar Muñoz Ledo Que a pesar de que le montó la yegua Le brincó con mucha enjundia El paso previamente estaba descalificado Ya que como apreciamos en las imágenes Al momento de salir la yegua A los arreadores se les sale del carril de arreo Rebasando por más de medio cuerpo Al pasador Quedando descalificado el paso de la muerte Clasificando en el sufrido tercer lugar Y los aguerridos charros de la cuenca del Papaloapan De champones nacionales Se colocaron en segundo lugar rumbo a la gran final Al acumular 359 puntos La familia García Curi Muy activa en los mejores eventos De tal suerte que Javier García Curi El famosísimo muchacho alegre Logra cala de 34 unidades Desarrollando en 2 tiempos 19 metros En lo que es el movimiento de punta Y para todos ustedes Con el ángulo desde la mirandilla 13 adicionales por metro recorridos Uno más por ser ejecutado en 2 tiempos Dos del lado derecho Dos más del lado izquierdo Por el medio derecho le pagaron Dos adicionales los jueces Uno de la ida y uno del regreso Para 37 con 3 de infracción Los 34 totales Y Rodrigo Osorio Oyaka Acertó Pial en la tercera oportunidad Calificado de 18 puntos Deteniendo la poderosísima yegua Como la tenemos en imagen Colearon para 63 unidades Donde el mejor coleador en esta ocasión Fue Yamil García Casados Quien acumuló 31 oportunidades Aquí derribando de redonda derecha Lo que fue su segunda ejecución Javier García Sedas Siguió sumando puntos a la causa de la cuenca Con esta media derecha de 10 En su tercera oportunidad Volteando a ver al toro Y haciéndolo rendir de costillar y paleta Del lado derecho Y Mauricio García Sedas Acumuló en esta ocasión En la segunda oportunidad Batallando un poquito con el caballo Pero coleando con el estilo antiguo Y derribando para redonda derecha De 12 unidades Orlando Quintanilla Se las vio con los toros De circuito excelencia Y obtuvo monta de buena Partiendo de 18 Dos por salir a una mano Para 20 unidades Logrando así La ansiada jineteada Recordemos que debía cumplir Con los 8 segundos Que marcaba la convocatoria José Ángel Cangas Logró el lazo de cabeza De 29 Y Rodrigo Osorio El pial de ruedo Que tenemos en imagen Para 33 totales 62 de la terna Cumpliendo así Y siguen sumando La cuenca del Papaloapan Ya que hasta ese momento Llevaban 197 puntos Parecían pocos Pero sumaron 20 más De la monta de yegua De Arturo Cano Con base de 18 3 del pretal de Gaza Para 21 unidades Pero fue infraccionado Con un punto Pero sumó 20 A la causa de la cuenca 217 Parecía imposible Que la cuenca remontara Para que lograran Un lugar en la final Pero con el apoyo De la porra Yo soy cuenca Levantaron los ánimos De Yamil García Casados Obtiene la primera de a pie De 10 con 13 de floreo Y uno del tirón Para 24 puntos Acierta la segunda oportunidad También de 10 con 13 de floreo La manera en que Le baja el tirón Hasta las piernas Y derribando la yegua Con el tirón de la muerte Cubriéndose de gloria Con la tercera oportunidad Que remataría De contrarrodada Encontrada Mientras observamos La manera en que Mete los adicionales Para lograr su mangana El espejo roto Aquí nos presenta En esta ocasión Un movimiento Que logra Tres adicionales Resorte Resorte girando En el mismo sentido De la reata Obtiene la mangana De contrarrodada Encontrada Obteniendo también El adicional Por ser encontrada Se lleva 25 con 2 de tiempo Sumando 75 De las tres oportunidades La euforia de Yamil Y por supuesto Del público Que siempre lo apoyó Logra ser el mejor Manganeador De la etapa De semifinales Pero la fiesta Continuaba En manos de Rodrigo Sorio Ya que mete La primera oportunidad Tras fallar vueltas Derriba la yegua Para 21 puntos En la segunda Prepara su mangana Rematando de espaldas Hacia la yegua Con una base De 14 Pero como podemos Apreciar Le mete 13 adicionales En su floreo Logrando una mangana En verdad cara Ya que fue calificada De 27 puntos Levanta la lazada La manda hacia la barda Y recoge Yengarzada En los cuartos delanteros Derribando la yegua La expectativa Estaba puesta Por ver si los charros De la cuenca Del Papaloapan Lograban meter Las 6 oportunidades En manganas En esta charreada Y lo logran De manos De Rodrigo Que pese a que Fue infraccionado Con 8 puntos Por llevar Mangana Que lleva hocico Logra derribar En lo que es Un segundo jalón Se lleva 17 Con 2 de tiempo Para 67 puntos Él también logra 6 de 6 En la etapa De cuartos Y en la etapa De semifinales Y él solo acumuló 118 unidades La cuenca Ya llevaba 359 Y Arturo Cano Intentaría El paso de la muerte Sin embargo Los poderosos reparos Lo derriban Y firmaron la hoja En 359 En la posición Número 2 Y por primera vez En la historia La cuenca Del Papaloapan Clasifica A una gran final De circuito Excelencia charra Y que mejor Que en el 20 aniversario Y los invito A que veamos En verdad La participación Tan esperada De Rancho Las Cuatas Del estado De Nayarit Campeones Defensores De circuito Excelencia charra Y campeones Nacionales Recordemos Que rompieron La maldición La cala De Alejandro Goñi Rojo No contó Con punta Se fue En esta ocasión Con 14 adicionales En el cuadro adyacente Logrando 29 Con tan solo Dos de infracción 27 totales Sin embargo Repuntaron Fuertemente Con el 7 veces Campeón nacional Del charro completo José Andrés Aceves Aceves Que mete La primera oportunidad De 18 Dos de madera Uno de distancia Y uno de canilla Para 22 puntos En su segunda oportunidad Mete pial De 18 Dos de la madera Y uno de distancia Para 21 unidades Y se cubre de gloria Ante El algarabía Del público De la mirandilla Que se fue Ex profeso A ver las tres oportunidades Del famosísimo Chiringas 21 en la tercera 62 totales Obviamente El mejor pialador De la etapa De semifinales Y se volvieron A convertir En el mejor equipo Coleando Ya que rebasaron La centena Con 5 unidades Iniciando Álvaro León Con media derecha De 10 Con uno de distancia Para 11 puntos En la segunda oportunidad Derribaría Redonda De 12 Con uno de distancia Para 13 unidades Y en lo que fue Su tercera oportunidad También media derecha De 10 Con dos de distancia Para 12 puntos Quedando como campeón Individual Con 36 unidades Pero empatado Con el tercer Coleador De su equipo En segundo lugar Tenemos a David Padilla Estrada Quien aporta 13 unidades Y 33 a la agrupación En las tres oportunidades Y quedando también Como campeón Individual empatado Tenemos a Diego Ibarra Miranda El famoso Tipiti Quien en la primera oportunidad Derriba para media derecha De 10 Con uno de distancia Y en la segunda Que tenemos en imagen Saludando Pachuneando Y pasea Que fue infraccionado Con dos puntos Por no pasar la mano Atrás del aletón Se lleva 12 unidades En la segunda oportunidad Y en la tercera También redondeando De 12 Con uno de distancia Para 13 puntos 36 totales Y de ahí Los 105 Que lograron En lo que fue El coleadero Impresionante marca Ya que acumulaban 194 hasta ese momento Y Juan Carlos Contreras Logra este Gineteadón Calificado Con 28 puntos Obviamente Se queda como campeón Individual Base de excelente 5 Del pretal de Gaza Uno por bajarse Sin ser lazado Y uno de tiempo Para 28 totales Quedando pareja La batalla Entre toros y jinetes Ya que solo Tres charros Lograron el cometido De quedarse En los lomos del toro Y tres fueron derribados Diego Ibarra Logró el lazo de cabeza De 33 puntos Y el pial de ruido A través de José Andrés Aceves Aceves Calificado De 35 puntos Pero destacando Que obtuvieron Cuatro adicionales De tiempo ahorrado En la faena Seguían sumando Las cuatas Ya con 290 Lamentablemente A Gerardo Bonilla La yegua No le responde Con reparos Y únicamente Aporta 8 puntos Al casillero Correspondiente Diego Ibarra Miranda Tiene poca fortuna En lo que son Las manganas a pie Y contrario A lo que nos tiene Acostumbrados Únicamente mete En la segunda En la segunda De 24 puntos Y se cubre Y se cubre de gloria Una vez más Llevándose Tres campeonatos Individuales En esta charreada Con tres de tiempo 75 totales Y una marca Realmente impresionante De 172 puntos Aportados por él Arrancho las cuatas Y cerraron Con el paso De la muerte De Martín García Con una base De 20 Asegurándolo Ya que Podrían rebasar La barrera De los 400 Le brinca Con uno De distancia Sin embargo Es infraccionado Con un punto Por no quedar De peale a pearse Pero el paso Cuenta 20 Y llegan A 418 Rumbo a la gran final En la primera posición Y obviamente El público Pedía la vuelta triunfal De Rancho las cuatas Del estado de Nayarit Agradeciendo Al público Que en todos los dientes Se presenta A ver Al dueto maravilla Y todas las estrellas Al dueto maravilla Al dueto maravilla Amigos Que gusto Me da saludarles Para presentarles Lo mejor Del caladero Del circuito Excelencia Charra En su vigésima edición Con diferentes categorías Desarrolladas En etapa eliminatoria Durante la fase Número 2 Que se realizó En Morelia Así como la tercera Bien organizada Previo a las semifinales Y la gran final En Pachuca Hidalgo Pero nos damos en orden Iniciando con las damas Como debe de ser Ya que El caladero femenil Que ha tomado Muchísima fuerza En circuito Excelencia Charra Se presentaron Grandes exponentes De todo el país Donde quedó Nuestra compañera Y ex reina nacional Gaby Basurto Estrada En el quinto lugar Montando A la malinche De rancho El ojival Con la cual Arrancó Recio Desde el partidero Y a la base De 20 Agregó 16 adicionales Por los 22 metros Que deja Con huella En dos tiempos Por lo que se hace Acredor A un punto más Para aportar Solamente de la punta 17 unidades Los lados Fueron catalogados De dos Con un adicional Por velocidad Y solo obtuvo Uno de un medio Para 44 unidades Desafortunadamente Tuvo Cuatro de infracción Ya que la cabalgadura Despapa Abre el hocico Rabea Y no ceja En línea recta Para quedarse Con 40 Pero eso si Llevándose El gran honor De colocarse En quinto lugar En el cuarto sitio La niña de oro Jimena Velasco Causor Montando a la prieta Debutando Esta excelente Cabalgadura Que metió A la gran final Durante la tercera Fase del circuito Segunda eliminatoria Del caladero Ahora La mete Hasta el cuarto sitio Ya que a la base De 20 le agregó 20 metros En tres tiempos Para llevarse 14 adicionales Los lados Fueron catalogados De dos Con un adicional Por la velocidad Tres del medio Derecho Asimismo del izquierdo Para llegar A 46 Muy buenos puntos La cabalgadura Tuvo uno Por despapar Uno de rabiar Y uno de abrir El hocico Así que se queda En cuarto sitio Con 43 unidades En tercer lugar Quedó Adriana Arredondo Montando la cabalgadura De nombre Dux Que dejó 18 metros En dos tiempos Para acumular 13 de la punta El primer lado Fue catalogado De dos Con un adicional Por velocidad Baja El segundo lado Fue de cuatro Con uno Por la de velocidad Los medios Fueron catalogados De tres adicionales Cada uno De ellos Para llegar A 47 Teniendo Tres de infracción Uno por Abrir el hocico Uno de despapar Y uno por No sacar En línea recta Para llegar A 44 Y quedarse Por un punto En el tercer sitio Cabe hacer mención Que el liderato Lo empataron Con 45 unidades Pero Mari Carmen Raya Montando A la pistolita Se queda Como subcampeona Ya que a la base De 20 Agregó 20 metros En dos tiempos Para acumular 14 de los metros Y uno de los tiempos 15 unidades En punta Los lados Fueron catalogados Con velocidad Baja Y de dos puntos Por lo que aporta Tres de cada uno De los sentidos Pero en los medios La pistolita Se acomoda Perfecto Con Mari Carmen Y obtiene Cuatro del primero Así como del segundo Para llegar A 49 unidades Teniendo Cuatro de infracción Ya que la cabalgadura Rabeó Despapó Abrió el hocico Y no cejó En línea recta Para cuatro unidades Y ahí fue Donde Jimena Velasco Causor La reina De rancho Santa Fe Asimismo Capitana De la escaramuza Charra de Chiapas Montando a la tequilera Vuelve a triunfar Ya que aporta 45 Pero solo tuvo Tres de infracción Como podemos apreciar Deja 21 metros En dos tiempos Para acumular 16 adicionales Que con la base De los 20 Ya llevaba 36 Al pasarse El rectángulo alterno Del cual sacó Dos de cada uno De los lados Con un adicional De velocidad Baja En cada uno De ellos En los medios El primero Se va perfecto Y lo logra De cuatro El segundo De dos Para llegar A 48 Excelentes puntos Y con los tres De infracción Empata En 45 Pero por las Reglas de desempate Se queda Con el campeonato Del vigésimo Circuito Excelencia Charra Caladero Femenil Jimena Velasco Causor Ya en la ceremonia De premiación Por supuesto Estuvo presente Quien dirige La categoría Femenil En el circuito Excelencia Charra Nos referimos A Valeria Coutinho De Basurto Que entrega El quinto lugar A Gaby Basurto Con la yegua La Malinche De Rancho Lojival Teniendo como Representante A Daniel Arias Y sus 40 Puntos Mientras que En el cuarto lugar Jimena Velasco Causor Con la Prieta Acompañada Por las integrantes De las Caramuzas Charra De Chiapas Recibe El premio Por sus 43 Puntos El tercer lugar Adriana Redondo Condux Recibe El esfuerzo De sus 44 Muy buenos Puntos En el subcampeonato Mari Carmen Raya Con la Pistolita Es felicitada Por los organizadores Y Jimena Velasco Causor Con la Tequilera Pasa a recibir El premio Y todos los honores Del campeonato Acompañada Por su señor Padre El doctor César Velasco Rodas Y bien apoyados Desde la tribuna Por Doña Leti Causor De Velasco Excelentes 45 puntos Y la importancia De cuidar Los malos Y recorrer Más metros En el rectángulo De punta Muchas felicidades A Jimena Velasco Que suma Uno más A todos los triunfos Que tiene En su corta Pero exitosa Carrera Dentro de los caladeros De todo el país Y tal como nos marcó En el orden De presentación Nuestra compañera Sofi Barbabosa Les presentamos Ahora La final Del Futurity Categoría Intermedio Que se realizó El domingo 3 de octubre En punto De las 2 de la tarde Donde participaron Los 5 mejores Quedando En quinto lugar Alberto Chávez Montando A BH Kendra Goner Que deja 17 metros En dos tiempos Para que a la base De 20 Agregue 12 de la punta El lado derecho Con excelente calidad Calificado De 5 Y velocidad alta De 3 adicionales Para acumular 8 nada más De este movimiento El lado izquierdo Fue de 2 Con velocidad alta Para 5 unidades En los medios Obtuvo 1 del derecho Y 3 del izquierdo Para 49 Pero como la cabalgadura Despapó Se enjetó Y abrió el hocico Se conforma Con 46 Del quinto lugar Mientras que Andrés Ríos En el cuarto sitio Se acomoda Con MMB Top Face Renda Ya que a la base De 20 Agregó 22 metros En dos tiempos Para 17 adicionales Pero en el rectángulo Alterno Obtuvo 2 de cada uno De los lados Con 3 adicionales Por velocidad alta 2 del primer medio Y 3 del segundo Para 52 unidades Con 3 de infracción Ya que la cabalgadura Se enjetó Abrió el hocico Y no tomó Su centro Para la ceja Acumulando 49 Y conformándose Con el cuarto lugar En tercer sitio Del Futurity Categoría intermedio Tenemos a Marco Romo Que a la base De 20 Montando A RSC Lady Gaga Agrega 14 adicionales En la punta Ya que tuvo 19 metros En dos tiempos Por supuesto Como todas las puntas La tenemos Con el ángulo Desde la mirandilla Ya en el rectángulo Alterno Presentó Los dos lados Calificados De dos adicionales Con 3 Por velocidad alta Y los medios Se fue perfecto 4 del derecho Y 4 del izquierdo Para llegar a 52 Sin embargo La cabalgadura Sengeta Abre el hocico Y rabea Por lo que se queda Con 49 Empatado Con Andrés Ríos Pero por los lineamientos De desempate Marco se adjudica La tercera posición Y lo mismo sucedió En el liderato Ya que Pedro Gaspar Y David Córdoba Obtuvieron 52 puntos Pero Pedro Gaspar Montando a Rof Antov Mejor conocida Como La Bonita Del Creadero 12 de Julio Como podemos apreciar Deja 23 metros En un solo tiempo Es decir La punta perfecta Por lo que a la base De 20 Acumula 19 adicionales Solamente En el movimiento De punta Ya en el rectángulo Alterno Obtuvo 2 de cada uno De los lados Más 3 de cada uno De ellos Por la velocidad alta Y así acumula De los puros lados 10 adicionales Mientras que en los medios El primero Tuvo un pequeño error Y se va Con 3 adicionales Pero el segundo Lo hace perfecto Y se lleva 4 Con lo cual Obtiene 56 puntos Buenos Sin embargo La cabalgadura De Spapa Sengeta Abre el hocico Y desafortunadamente No tomó Su centro Para la ceja Teniendo 4 de infracción Así que se conforma Con el subcampeonato Y nos vamos Con el campeón David Córdoba Montando Este excelente caballo Propiedad Propiedad de Hacienda De Guadalupe Por eso lleva Por nombre HDG Salomón Que a la base De 20 Agrega 21 metros En 3 tiempos Como podemos apreciar Con el ángulo Desde la mirandilla Se acomodan Perfectamente Esta excelente Cabalgadura Y David Córdoba Para llevarse Los primeros 15 adicionales En el rectángulo Alterno Deja los dos lados Catalogados De 2 puntos Pero eso sí Con 3 adicionales Cada uno de ellos Por la velocidad alta Mientras que en los medios Iguala a Pedro Gaspar Con la bonita Ya que deja 3 adicionales En el primer medio Y 4 del segundo Llegando así David Córdoba A 52 unidades Pero los jueces No vieron Un solo punto De infracción Por lo que se va Limpio Y con ello Cumple para ser El campeón De la vigésima Edición Del circuito Excelencia Charra En el caladero Futurity Categoría Intermedio Una innovación Más Del torneo De los campeones Para buscar La equidad En todos los niveles Muchas felicidades A la organización Y por supuesto A los 5 participantes Que lograron La clasificación A la gran final Es por ello Que en la ceremonia Premiaron Alberto Chávez Y BH Ken Dragoner Por su quinto lugar Obtenido Con 49 unidades Empatado Con Andrés Ríos Que logró El cuarto sitio En MMB Top Face Renda Al igual Que Marco Romo Quien fue El más afortunado De los que empataron En 49 Montando RSC Lady Gaga El subcampeón El subcampeón Fue La revelación Del año Nada menos Que Pedro Gaspar Con Rof Antov Mejor conocida Como La Bonita Del Creadero 12 de Julio Por sus 56 Buenos Aunque con 4 De infracción Pero de verdad Que destacó enormemente Nuestro amigo Pedro Gaspar Al igual que David Córdoba Quien logra 52 puntos limpios Que es difícil Obtener Con caballos Futuritis Que sean tan limpios En su desempeño Durante las calas Muchas felicidades A David Y por supuesto Al Creadero Hacienda de Guadalupe El paso leal Del bicampeón nacional Toca el turno Al Futurity abierto Donde llegan Los mejores Arrendadores Y se dio Un gran enfrentamiento En esta gran final Ante el lienzo lleno Participando Tres grandes exponentes De la rienda charra Montando Braulio redondo A Goner Oatland Propiedad De Juan Manuel Ruiz Quien se queda Con el quinto lugar Ya que a la base De 20 Agregó 20 adicionales Del rectángulo alterno Ya que desafortunadamente No tuvo punta Pero logra Del lado derecho 5 Pero logra llevarse La máxima calificación En los lados Ya que presenta 5 de base Y 3 por velocidad alta En el derecho Asimismo en el izquierdo Para acumular 16 puntos Mientras que en los medios El primero fue de 2 La ida No obtiene el regreso Y en el izquierdo Calificaron de 1 La ida Y 1 de regreso Para acumular 40 y con 2 De infracción 1 por rebasar La línea De los 93 metros Sin obtener Adicionales En la punta Y otro de despapar Así que Braulio Se conforma Con 38 De la quinta Posición Mientras que en cuarto lugar El charro De la sonrisa Miguel Ángel Vega Guzmán Obtiene 49 unidades Ya que a la base De 20 Agregó 14 Del movimiento De punta Ya que obtiene 20 metros En 3 tiempos Del rectángulo alterno Los lados fueron catalogados De 5 Es decir 2 de base Y 3 de velocidad alta Cada uno de ellos Mientras que en los medios Se va perfecto Y logra 4 del primero Y 4 del segundo Para 52 unidades Teniendo 3 de infracción Y así Miguel Entrega el campeonato Porque recordemos Que en el 2020 Montando a J.A. Aceitero De Rancho San Cayetano Se llevó el campeonato De la categoría Futurity Con excelente actuación Sin embargo Ahora se defiende Con 49 puntos En el cuarto sitio El tercer lugar Fue Para Refugio Raya Montando Rough Tiffy De Rancho Las Amazonas De nuestro amigo Ricardo Arriola Que a la base De 20 Agregó 20 metros En 3 tiempos Para 14 adicionales Mientras que El rectángulo alterno Obtuvo 8 del primer lado Ya que tuvo base De 5 y 3 Por velocidad alta En el lado contrario Obtuvo 2 de base Y 3 de velocidad alta Para 5 Y en medios Acumula 4 del primero Y 4 del segundo Para 55 unidades Y 2 de infracción Por no cejar En línea recta Y despapar Obteniendo el tercer sitio Con 53 puntos El subcampeón En esta ocasión Fue nada menos Que Mauricio Ríos Esquivias El famoso pichón Que montando Ara Huizca Platina De Jorge Ramón Marín Obtiene a la base De 20 14 adicionales En la punta Que dejó De 20 metros En 3 tiempos Mientras que En el rectángulo alterno Se va perfecto Ya que se lleva 5 puntos Del lado derecho Más 3 De velocidad alta Igualmente En el izquierdo Y los medios 4 del primero Y 4 del segundo Para 58 unidades Y con 1 de infracción Por despapar Se conforma Con el subcampeonato Al totalizar Nada menos Que 57 Muy buenos puntos Muchas felicidades A Mauricio Ríos Que como siempre Monta excelentes Cabalgaduras En la categoría Futurity También en el abierto Y charreando Por supuesto Siempre bien montado La familia Ríos Ese gran equipo Bien denominado Equipo Ríos Y nos vamos Con el campeón Nada menos Que Refugio Raya Montando A Rufles And Guns Propiedad De Rancho La Sierrita Que a la base De 20 Agrega 21 metros En dos tiempos Para llevarse 16 de los metros Y uno por los tiempos 17 puntos Llegando a 37 Hasta el momento En que termina De presentar La punta Con el ángulo Desde la mirandilla Ya en el rectángulo Alterno Casi se iba Perfecto Ya que el lado Derecho Así como el lado Izquierdo Fue catalogado De 5 Es decir Excelente calidad No se movió Para nada La pata De la arena Y 3 Por la velocidad Alta En cada uno De los sentidos Acumulando otros 16 de lados El primer medio Excelentemente Bien presentado 2 de ida 2 de regreso Mientras que En el segundo Tiene un pequeño Errorcito En la ida Pero regresa Perfecto Y con ello Llega a 59 Excelentes puntos Teniendo solamente Uno de infracción Por enjetarse Para llegar A la corona Al acumular 58 puntos Con lo cual Se convierte En el campeón Del caladero Futurity Categoría abierto Edición 20 Del circuito Excelencia Charra 2021 Y nos vamos A la premiación Donde Braulio Redondo Recibe Por su quinto lugar Obtenido Con Goner Odland Al acumular 38 excelentes puntos Sin adicionales En la punta En cuarto sitio Miguel Vega Acompañado Por su pequeña Hija Excelente Caladora También Nos referimos A Jimena Vega Tapia Recibe el premio Logrado con esta Excelente cabalgadura El tercer sitio Es para Refugio Rarya Y Ruf Tifi En segundo lugar Recibe el premio Mauricio Ríos Esquivias Y Ara Huizca Platina Por supuesto De todos los dirigentes Del circuito Excelencia Charra Y de la directora De los criadores De caballos Cuarto de Milla Nos referimos A Carlita Arceo Arámbula Y con todas Estas personalidades Se entrega El premio A Refugio Raya Y Rufle Sangons De Rancho La Sierrita Con sus 58 puntos Triunfando En el caladero Futurity Abierto Del circuito Excelencia Charra El torneo De los campeones Edición número 20 Desde Lienzo Charro De Pachuca Muchas felicidades El torneo De los campeones Desde Lienzo Charro ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! En el quinto lugar nada menos que Diego Quesada montando CQ Casper Shine que a la base de 20 agregó 20 metros en dos tiempos para llevarse 15 de la punta. El primer lado fue catalogado de 4 y el segundo de 3 mientras que en los medios que estamos disfrutando en pantalla se fue perfecto 4 del derecho y 4 del izquierdo para 50 unidades teniendo 4 de infracción por lo que se conforma con la quinta posición al totalizar 46 puntos. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! El tercer lugar fue para nuestro amigo Guillermo de Anda viniendo desde Jalisco montado en A Fabulos Night que logra 48 unidades dejando 18 metros en tres tiempos pero desarrollando nada menos que 12 puntos agregados bien a la hoja de calificación. Con el ángulo desde la mirandilla vemos como se acomoda perfectamente nuestro amigo Guillermo de Anda mientras que en el rectángulo alterno obtiene 8 del primer lado es decir se va perfecto con velocidad y a posturamiento mientras que en el izquierdo acumuló 4. Los medios lados fueron catalogados de 3 cada uno de ellos para llegar a 50 y con 2 de infracción conformarse con 48 puntos. Empatando nada menos que al segundo lugar nos referimos a Don Luis González que venía de disfrutar el triunfo de haberse ganado con su equipo Charros de la Laguna equipo B el triunfo en la categoría de repechaje una noche antes. Pero este jueves logró Don Luis nada menos que base de 20, 19 metros en dos tiempos ya que Res Benito Spark aportó 14 en el movimiento de punta. Del rectángulo alterno inició con 5 del primer lado, 5 del segundo y 5 de los medios para llegar a 49 pero solamente tuvo 1 de infracción por gorbetear. Así que logra 48 y al igual que Timoteo Padilla se va arriba en el empate por menor cantidad de puntos malos. Así que es el subcampeón del caladero amateur del circuito excelencia charra Don Luis González. Y el campeón absoluto fue nada menos que Miguel Cavazos, propietario de nada menos que Rancho Santa Cecilia. A la base de 20 agregó nada menos que 19 metros en dos tiempos para acumular 14 de la punta. Mientras que en el rectángulo alterno se lleva 8 del primer lado, es decir, perfecto, a posturado y velocidad. En el segundo acumula 3 y de los medios también se va con todo el carro lleno. 4 del primero y 4 del segundo, llegando así a 53 unidades, teniendo 4 de infracción, para acumular 49 y con ello ser el indiscutible campeón amateur del año 2021. Dentro de los festejos por el 20 aniversario del circuito excelencia charra, el torneo de los campeones. Nos vamos a la ceremonia de premiación, donde Diego Quesada y CQ Kasper Schein reciben el quinto lugar por sus 46 puntos. Mismos de Timoteo Padilla, que acompañado de toda su familia y por supuesto de FGM Donny de Smoking, se lleva el cuarto lugar. Guillermo de Anda y a Fabulous Night se queda con 48 puntos en el tercer sitio. Empatado con Don Luis González, pero con Res Benito Spark, se coloca como subcampeón, llevándose el título hasta su querido Monterrey. Y a Tamaulipas viajó el título de campeón, pues se lo llevó Miguel Cavazos, con Midnight Rocker DR. El propietario de Rancho Santa Cecilia con 49 puntos se lleva el título de campeón de la vigésima edición del circuito excelencia charra. Y nos vamos a la final de la categoría intermedio, donde hubo 6 triunfadores, ya que en el quinto lugar empataron Alfredo Quesada y Agustín Ramírez. Nada menos que dos excelentes charros que se fueron iguales en todo, casualmente en los buenos, en los malos, en las distancias. Así que, como buenos amigos, comparten la quinta posición al acumular 53 puntos. Pero vamos a iniciar con la cara de nuestro tocayo Alfredo Quesada, que montando a TR Ultra Shining Chic, logra dejar 22 metros en 3 tiempos, para acumular 16 adicionales a la base de 20. Mientras que en el rectángulo alterno, deja los dos lados con categoría de 2 y velocidad alta, para 5 adicionales. Por cada uno de ellos, mientras que en los medios, se va con 2 del derecho y 2 del izquierdo, para llegar así a 53, pero con 3 de infracción, totalizar 50 unidades. Lo mismo que hizo Agustín Ramírez en RSA, la pistolera, es decir, 22 metros en 3 tiempos, para 16 de la punta, 5 del lado derecho, 5 del lado izquierdo, 4 del medio derecho y 3 del medio izquierdo, para 53. Con 3 de infracción, por rabiar, despapar y abrir el hocico, totalizando 50 y empatando con Alfredo Quesada, compartiendo ambos la quinta posición. Mientras que en cuarto sitio, David Córdoba logra 51 puntos, es decir, por tan solo un punto, se acomoda en cuarto lugar, ya que dejó 21 metros en 2 tiempos, para 16 de la punta. Base de 20, lado derecho, catalogado de 2, con 3 de velocidad alta, al igual que el izquierdo. Los medios, 3 de cada uno de ellos, para 52 unidades, con 1 de infracción, por abrir el hocico, termina en 51 puntos de la cuarta posición. Mientras que Alberto Chávez, también con un punto más, se coloca hasta el tercero, ya que a la base de 20 agregó 21 metros en 2 tiempos, para llevarse 15 de los metros y 1 de los tiempos, 16 puntos en la punta. El primer lado fue de 5, pero el segundo tiene base de 5, más 3 por velocidad alta, y acumula 8 puntos de este movimiento. En los medios, lleva 4 del primero y 2 del segundo, para totalizar 55 muy buenos puntos, teniendo 1 de infracción, por injetarse, otro por abrir el hocico, y otro por despapar, para quedarse con 52 en la tercera posición. Y nos vamos con Fernando Hernández Gil, este excelente charro, que se ha dedicado a rendar perfectamente, y se monta en la Ninel, propiedad de Jesús Acuña, de los charros del Trébol 3G, y deja nada menos que punta casi perfecta, pues a la base de 20, como podemos observar, recorre 22 metros en un solo tiempo, para llevarse 18, nada más en el movimiento de punta. Pero faltaba el rectángulo alterno, donde con velocidad alta, presenta el primero de 5 y el segundo de 2, para llevarse 13 adicionales de los lados. En los medios, el primero se va perfecto, es decir, el izquierdo fue de 4, pero el derecho de 2, con lo cual acumuló 57 muy buenos puntos. Desafortunadamente, tuvo 3 de infracción, casi casi los clásicos de cola, hocico y jeta, para quedarse con 54 y conformarse con la segunda posición. Ya que Manuel Osorno Victoria, excampeón nacional de cala de caballo, ahora se impone con nada menos que 55 puntos, pero vamos a ver el desarrollo. A la base de 20, agrega 20 metros en dos tiempos, para llevarse 15 de la punta, mientras que del rectángulo alterno, el lado derecho fue de 5, con 3 de velocidad alta, mientras que el izquierdo fue de 2, con 3 de velocidad alta. En los medios se fue perfecto, tanto el derecho como el izquierdo, 4 adicionales para 56, y solamente tuvo uno de infracción, porque la cabalgadura despapó, con lo cual se lleva el campeonato, al totalizar 55 excelentes puntos. Muchas felicidades a Manuel Osorno, que bien apoyado por el equipo Familia Ríos, ha incrementado los triunfos, y más aún, llevándose la vigésima edición del circuito Excelencia Charra, en la categoría de Caladero Intermedio, hasta su casa, para disfrutarlo con su señora esposa y su pequeño hijo. Muchas felicidades por esos 55 puntos. Nos vamos a la ceremonia de premiación, donde Agustín Ramírez y Alfredo Quesada, comparten el premio por el quinto lugar, mientras que el cuarto fue para David Córdoba, de Hacienda de Guadalupe. El tercero, Alberto Chávez, quien por un puntito se impuso ante ese gran charro David Córdoba, mientras que el segundo lugar fue para Fernando Hernández Gil, montando a la Ninel y sus 54 excelentes unidades, bien apoyado por Jesús Acuña del Trébol 3G. Y cerrando con el campeón, Manuel Osornio, quien logra 55 puntos en esta excelente cabalgadura, por supuesto, nacida en Rancho San Agustín, de nuestro amigo Agustín Ramírez, y toda la familia del Estado de Puebla. Muchas felicidades a estos grandes charros, que siguen en vías para ser de los mejores caladores del país. Y para cerrar con broche de oro, tenemos el Caladero Profesional. Se nos viene a la mente en el 2003, cuando Miguel Ángel Vega Guzmán ganó el primer caladero que se realizó en este mismo lienzo, llevándose un excelente automóvil, último modelo de marca muy prestigiada, y los tiempos han evolucionado, y ahora después de tantos, y ahora después de tan solo 18 años, ahora tenemos 6 categorías, y cerramos con la profesional donde Javier Martínez, el famoso pájaro, logró el quinto lugar al acumular 54 puntos. Ya vemos la categoría de cada uno de los participantes y de sus cabalgaduras, ya que con 54 puntos buenos y 2 de infracción, es decir, con 52 se queda en el quinto sitio, nos habla del buen nivel. Así que a la base de 20 agregó 22 metros en un solo tiempo, para llevarse 18 de la punta. Del rectángulo alterno, presenta base de 2 cada uno de los sentidos, pero el derecho fue de 3 en categoría alta, y el izquierdo 1 de media. Mientras que en los medios se va perfecto, llevándose 4 del lado derecho y 4 del sentido izquierdo, para los 54 referidos. La cabalgadura despapa y abre el hocico, por lo que se queda con 52 en la quinta posición. En el cuarto lugar nos encontramos a nuestro padrino Alejandro Goñi Rojo, montando a C.G. Nilbio, que en la base de los 20 agregó punta de 18 metros en dos tiempos, para acumular 13 de los adicionales. Mientras que en el rectángulo alterno, acumula 8 del primer lado, es decir, la máxima expresión, 5 de base y 3 de velocidad alta, 5 del segundo, por tener base de 2 y 3 de velocidad alta, 3 del primer medio y 4 del segundo, para llegar a 53, teniendo solo 1 de infracción, por lo que acumula 52 unidades, y se queda con la cuarta posición, empatado con Moisés Navarro, ya que ambos obviamente obtuvieron 52 puntos, teniendo 1 de infracción cada uno de ellos, pero Moisés Navarro, para su buena fortuna, en la punta obtuvo 17 adicionales. Moisés Navarro presentó bien su punta, sin embargo, lo que le ayudó para quedarse con el tercer sitio, fueron los 21 adicionales, que puso con Bo Goner Dancer, en el rectángulo alterno, para llegar así, a los 53 totales, y con 1 de infracción, empatar con Alejandro Goñi, pero llevarse el tercer sitio, gracias a 1 de diferencia, pues Alejandro obtuvo 20 del rectángulo alterno, y Moisés 21. Muchas felicidades, y que exactitud, del desempeño de cada uno de los caballos, que por supuesto logran, destacar, en el circuito, excelencia charra, el torneo de los campeones. Refugio Raya quedó en el segundo lugar, ya que dejó a la base de 20, 22 metros en un tiempo, casi perfecta la punta, y se conforma con 18 adicionales, en el rectángulo alterno, el primer lado fue de 2, con 3 de velocidad alta, pero el segundo que tenemos en imagen, ese sí fue de 5 adicionales, con 3 por velocidad alta, para 8 muy buenos puntos. De los medios, obtuvo 4 del primero, y 3 del segundo, con lo cual llegó a 58, sin embargo, la cabalgadura, gorbetea y rabea, por lo que se conforma con 56, y queda en el subcampeonato, ya que nuestro ahijado, Braulio Arredondo González, se queda como campeón, recuperando la corona, que ganó años anteriores, en esta ocasión, dejando a la base de 20, nada menos que, 22 metros en un solo tiempo, para 17 de la punta, el lado derecho fue, categoría 5, con 3 de velocidad alta, para 8 perfectos puntos, mientras que el lado izquierdo, 2 de base, y 3 de velocidad, para 5 puntos, los medios, se fue perfecto, 4 adicionales del primero, 4 del segundo, para llegar, a 58, teniendo 2 de infracción, por despapar, y abrir el hocico, la cabalgadura, empatando con 56, de refugio raya, pero llevándose, el título de campeón, de acuerdo a convocatoria, por lo que felicitamos enormemente, a Braulio Arredondo González, integrante, de los tres regalos, de Cancún Quintana Roo, en la ceremonia de premiación, Javier Martínez, recibe, el quinto sitio, mientras que, Alejandro Goñi Rojo, con su caballo, C.G. Nilvio, se queda con el cuarto lugar, Moisés Navarro, recibe, con Bo Goner Dancer, el tercer sitio, refugio raya, acompañado por sus seres queridos, recibe, el subcampeonato, del circuito, Excelencia Charra, en categoría profesional, y por supuesto, Braulio Arredondo González, le lleva, excelente trofeo, a su pequeño hijo, por ser el campeón, de la categoría profesional, del vigésimo circuito, Excelencia Charra, el torneo de los campeones, edición 2021, muchas felicidades, a la organización, que recae, en Jorge Rojo, y Pablo Cerón, bien apoyados, por los creadores, de caballos, cuarto de milla, que preside, Ricardo Arriola, y dirige, atinadamente, Carlita Arceo, ya que, como les comentamos, seis categorías, se desarrollan, durante los caladeros, del circuito, Excelencia Charra, y por supuesto, estos grandes caladeros, se ven mejor, desde la mirandilla, muchas gracias, la Virgen del Cerrito, que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos, le brindan su canto, y todos la visitan, el día de su santo, bendito, bendito, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi, me brota la inspiración, bendito, bendito, te bruce en tu corazón, no hay como son escaroteos, cantados con emoción, te bruce en tu corazón, tenemos que ver如果 en el corazón, ¡Fuera mis sonidos! ¡Échenle el alma! ¡Fuera mis sonidos! ¡Fuera mis sonidos!